Esta se la saben algunas personas, yo quiero ir a la ventana Para mi hijo querido, el amor de mi vida Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esa grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que usted iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, con esos ojos tan bonitos agarran Yo sé que tiene compromiso, yo sé Que tiene que no quiera, pero quiero dar una pena Porque casi por tener su cariño No sé cómo declararme, no sé Porque le tengo respeto Es que el amor mío es tan grande también Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo voy a conocer, señor Cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer ¿Te estás viendo a la hija tuya? Ya se queda muda, acaba de que a ver infelices Lo vea, si quiere verlo, que lo vea Lo vea y ya, que pasa nada, que va a pasar No importa cuántas veces me lo explique, Patricia Una cosa es lo que uno siente y otra cosa es lo que uno entiende Vamos a hacer una cosa, tómate el trago Trajiste el trago, tómate el trago Ey, párame, bola, ¿quién la ve cuando ella se despierta, niño? ¿Quién la ve? ¿La ves tú? Cuando ella se acuesta, ¿quién la ve? ¿La ves tú? Tú eres el que le da por la cabeza a ella Todo esto que tú ves aquí, todo el estario lleno, todo Esto lo hizo contigo, lo hizo con él, lo hizo contigo Ya, respira Voy a ir hasta allá Tú no vas a hacer barbaridades, vas a estar tranquilo Confío en ti Para que cuente Tienes que cantar por todas nosotras Por todo eso que teníamos atorado en el corazón Y con esta canción Y con este momento El sitio está lleno Está bueno y descartó que va a llegar Sí, llegó en todo Así es, señorita Acabemos ya con esto Haciendo lo que sabíamos que iba a hacer Estoy cansada de toda esta situación De Ricardo De esa mujer No quiero volver a saber nunca nada más de Patricia Peral Y con esta canción No va a estar Beto Abra ¿Entiendes ahí, Beto? Te dice, jefe Síguela rodando Ahora las mujeres Podemos gritar de verdad Todo lo que sentimos Y que antes nos tocaba guardarnos Ahora nomás Y gracias al apoyo de todos ustedes Esto es importante Gracias al apoyo de todos Les puedo contar hoy Que Patricia te da Y somos juntos Nos hemos ganado El disco de oro, señores Muchas gracias Gracias mi vida Mi rey Y mi príncipe Gracias Muchas gracias No sé lo que me da Cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace estremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ve Si a mí me ve Mirándole fíjamente Párenme esa vaga inmediatamente Párenme esa seguridad Siguera, sigue Ságueme ese hombre de aquí ya Eso no puede estar pasando aquí No, no aquí No en mi show Ságuemelo de acá Mamacita hermosa Mamacita hermosa Mi amor Estás bien reina Yo quiero aprovechar Para darles un consejo A todas ustedes Que nunca Nunca les dé miedo Hacerse respetar Lo que respeto Lo más importante ¿Sí o no? Claro que sí Y que tampoco les dé miedo Perseguir sus sueños Sus ilusiones Con esa misma fuerza Que tuviste tú En este momento Mamacita hermosa Nunca Nunca decaigan No meterle energía Meterle fuerza Y persigan su sueño Que es lo único que tienen Se lo digo yo Se lo digo yo Gracias Yo que ahorita mismo estoy Mirando para atrás Y puedo ver casi que Presente A esa Patricia Bien pedallita Que soñaba con todo esto Ahora A esa Patricia Que lo único que tenía en la vida En ese momento Era terquedad Y ganas Así que a seguir sus sueños Por favor Porque lo vine a conocer Margot Y Juancho Derán Les estoy cumpliendo Lo que les prometí Hace mucho tiempo Todo En esta vida Se puede Lo logramos Lo logramos Los amo Porque lo vino a conocer Señor Cuando su vida Toda de ella es Si primero Lo hubiera visto yo Seguramente Fueras Su Bien